El partido de esta noche La gente me ha esperado A ver A ver si es cierto A ver la gente de atrás Que se escuche Ok Mi gente de Monterrey Es el segundo No creo que estamos muy felices De estar con ustedes Así que vamos a ver Toda mi gente de aquí de la izquierda Todos, todos, todos Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Incierto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Sabes qué? Lado derecho Vamos, manos arriba Vamos, manos A ver A ver A ver Desde frente hasta atrás Quiero verlos al fondo Y dice Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Diciendo Vamos, manos arriba Ahora sí Toda la macroplaza de esta noche De izquierda Hasta derecha De fondo Hasta atrás Todo el mundo Vamos, manos arriba Todo el mundo Vamos, manos arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Arriba Diciendo Ey´, ey Ey´, ey Ey´, ey Ey´, ey Un aplauso fuerte para las amigas Llena, nos presentamos en la trompeta Listo, a ver, vamos ¡Darribos! 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 Yo no creo Gracias Gracias Monterrey Sonidos ¡Grasito! Mira, me voy a dar cuenta esta noche se vienen a festejar ¿Ok? Yo ya tengo 22 años viviendo aquí en Monterrey Y yo sé que en Monterrey sí saben festejar Pero huevos, déjale A todos mis copas acá arriba ¿Por qué Monterrey sabe festejar? Es muy fácil, mira Todo el mundo, así Palmas 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 arriba, todo el mundo A ver, no solo quiero verlo Johnny, bájale A ver Qué chingón, eh Solo aquí en Monterrey A huevos, ¿verdad? A ver, nos presentamos Hay que mantener el ritmo de la club Sabrosa esta noche con esas palmas ¿Estás listo? Come on Max A ver Palmas 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 y a su vida, a su vida, a su vida, a su vida, a su vida. Y el llanto ya acabó, con el momento tu mamá. Y el molesto del viento, con el viento de piso. Y el fondo que se dio, con el también soluto ya. Por la mano arriba, por la mano arriba, por la mano arriba. Por la mano arriba, por la mano arriba. Y el fondo ya acabó esta azúcar, azúcar para mí. Y el molesto de esta azúcar, azúcar para mí. A su vida, a su vida, a su vida, a su vida, a su vida. Y el fondo ya acabó esta azúcar, azúcar para mí. Y el fondo ya acabó esta azúcar, azúcar para mí. A su vida, a su vida, a su vida, a su vida, a su vida. A su vida, a su vida, a su vida, a su vida, a su vida. ¡ Paulo中國, el fondo ya acabó esta azúcar! ¡Vamos! Es azúcar, azúcar para mí Azulita 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 ¡A ver, todos! Viendo aquí al frente Todos Johnny, de las aves, ¿sí? Ok, dos Que digan E-O Que digan E-O Que digan O-E-O O-E-O Que digan O-E-O O-E-O Que digan O-E-O 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 Yeah Azul, Johnny O-E-O 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 Azúcar para ti O-E-O 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 OE-O A R swordsman O-E-O ¡Gracias!